Señor Presidente, indique usted… Pido disculpas, señor Presidente, no constaba la presencia de la asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Mauro Aníbal. Gracias, desde luego. Gracias, buenos días, señor Presidente. Y agradezco también la decisión de la compañera Rosana Alvarada de tomar la aposta por una ausencia que por fuerza mayor no había podido venir. Señor Presidente, en esta mañana y compañeros asambleístas, vamos a tratar un proyecto de reforma al Código de Procedimiento Civil, iniciativa singular, importante, del asambleísta Fernando Flores, que la considero sumamente oportuna, adecuada, constitucional y obviamente dentro del aspecto legal. Aquí, en este Parlamento, hay varios profesionales del derecho, muchos de los cuales han litigado dentro del libre ejercicio de la profesión. Y saben lo que ha significado o significa, señor Presidente, llevar a cabo un juicio de partición. Un juicio de partición tortuoso, costoso, molestoso y que en muchos de los casos tiende a dilatarse por décadas e inclusive uno de los actores o las partes que son de este proceso fallecen cuando ni siquiera aún ha existido una sentencia. Por ello, yo aspiro que este Parlamento recoja el sentir de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y contribuya para enriquecer lo que podría ser el informe para segundo debate y de esa manera darle a los jueces de carácter civil, a los abogados en el libre ejercicio de la profesión, una herramienta más eficaz conforme determina la propia Constitución de la República. Conforme ustedes conocen, señores parlamentarios, la partición es el acto que separa, que divide y reparte los bienes que se hallen en copropiedad o indivisos, partición que va a operar en aspectos derribados de la sociedad conyugal, del ámbito societario y aquella producida por la muerte del causante. Se crea entonces, señoras y señores asambleístas, entre los partícipes un estado de indivisión, indivisión que, reitero, lleva o trae como consecuencias graves el que no se pongan de acuerdo y tengan que dilatar procedimientos de carácter legal por décadas. El juicio de partición es un acto de jurisdicción voluntaria, es un juicio especial doble, pues cada interesado tiene la facultad o puede asumir el rol de actor o de mandado. Cualesquiera de los que tengan interés en esos bienes sucesorios o en la partición de esos bienes, tiene todo el derecho para pedir precisamente que se lleve a cabo primero, ¿qué? El juicio de inventarios y luego el juicio de partición, con una serie de dilatorias, una serie de acciones que pueden entorpecer el normal desarrollo de este tipo de procesos. El procedimiento esencialmente busca la división de la cosa común, se establece en él el pago de las deudas pendientes, persigue la adjudicación de los restantes bienes a favor de cada uno de los condóminos o copropietarios. Con estos presupuestos o con estos antecedentes, la reforma deberá decidir, señor presidente, respecto de las cuestiones previas, únicamente cuando existen cuestiones de derecho. Así tenemos dos fundamentales. La primera, en las controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o avintestato, desheredamiento, incapacidad, indignidad de asignatarios, falta de derecho de uno o más herederos, impugnando la calidad de hijo o cónyuge sobreviviente. Y el segundo, cuestiones previas sobre propiedad de los objetos que alguno de los asignatarios alegue exclusividad y que sólo por lo mismo no debe entrar en la partición. O también ingresa la cuestión previa sobre propiedad cuando no se ha incluido un bien que necesariamente debió ser materia de la partición. Ustedes pueden darse que todo esto es una trama, todo esto es prácticamente una gran cantidad de acciones que en estos procesos, que en este tipo de acciones el actor o el demandado puede proponer, bien de buena fe, bien de mala fe, para entorpecer el proceso por un lado y no conseguir que concluya el inventario y peor aún la partición o los otros de buena fe para conseguir que les adjudiquen lo que real y legalmente les corresponde a cada uno de los herederos. En el actual juicio de partición, la reclamación de terceros debe tramitarse en cuadernos separados, creando un grave problema de dilación de los procedimientos que hacen gorroso e interminable el procedimiento de partición. Sí, imagínense lo que es, un juicio de inventarios y luego de ese juicio de inventarios alguien dice, este bien no debe incluirse en este juicio de inventarios porque eso me pertenece exclusivamente a mí y qué es lo que se tiene que hacer, presentar por cuerda separada, por cuaderno separado, un nuevo proceso, es decir, que a la par irían dos juicios, juicios de carácter ordinario que reitero, pueden durar décadas, causando lesiones no solamente al Estado a través de los recursos económicos, del personal, sino también a las partes involucradas que quieren una justicia más ágil y más dinámica. Otra de las características de este juicio es que sólo procede cuando se ha aprobado parcial o totalmente los inventarios, situación que debe rectificarse, pues los inventarios concluidos son requisitos sine qua non para el inicio del proceso especial de partición. Así, muy claro, si no hay los inventarios, mal podría entrarse a una partición, por lo tanto, se requiere de este procedimiento inicial. En este juicio de partición, señor presidente, tiene importancia fundamental la voluntad de las partes. Si uno de ellos, por capricho, porque no le da la gana o porque simplemente no está de acuerdo con lo que se propone, lo que puede hacer es dilatar con una serie de diligencias, con una serie de subterfugios, para evitar primero que concluya el inventario y luego que concluya el juicio de partición y consecuentemente la adjudicación de lo que correspondería a cada uno de los condóminos o de los copropietarios. El procedimiento, además, debe adecuar una norma en el sentido de que cuando se proceda con la división de bienes inmuebles, se deba contar obligatoriamente con la autorización de partición o división de competencia de los gobiernos autónomos descentralizados de conformidad con lo que dispone el artículo 54, literal C, de dicha ley. Esto es establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales. La reforma, señor presidente, además propone que en el evento de que no existan acuerdos en la adjudicación de los lotes, esta resolución sea impugnable recogiendo el principio del doble conforme. Sin embargo, identificado este como uno de los espacios en el que se dilata el proceso, se propone adecuar un procedimiento sumarísimo para evitar los retardos en el juicio. Asimismo, el proyecto implementa la oralidad en los juicios de partición, modernizando la administración de justicia y contribuyendo a su realización eficaz. ¿Por qué esta necesidad? Porque actualmente se trata de acuerdo al procedimiento en el juicio ordinario, juicio ordinario que es uno de los más tortuosos, uno de los más largos y en los que se puede dilatar a vista y paciencia de los operadores de justicia. En síntesis, señor presidente, señores asambleístas, los problemas que existen en la actual regulación de los juicios de partición en términos generales son que la normativa actual presenta un absoluto rigor formalista y no cumple el principio constitucional de oralidad, lo cual ocasiona graves deficiencias en la prestación del servicio público. Frente a ello, la reforma en lo principal establece un procedimiento oral de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo, conforme así establece el artículo 168 de la Constitución de la República. Y por otra parte, lo que se pretende es lograr la simplificación y eliminar las etapas inoficiosas que existen en este procedimiento. Por ello, yo aspiro, señor presidente, que existan propuestas propositivas, técnicas, fundamentadas para poder ir construyendo el informe para segundo debate. Es necesario puntualizar, señor presidente, que por un error involuntario en el informe se omitió insertar al principio del articulado del proyecto una disposición que señala que se sustituye la sección octava del juicio de partición que va del artículo número 639 al 659 del Código del Procedimiento Civil por los 14 artículos que constan en el proyecto, aunque este señalamiento sí consta al final a través de una disposición derogatoria del mismo. para concluir yo quiero insistir señor presidente y señores asambleístas de la necesidad de que este parlamento apruebe ojalá ya en el segundo debate las reformas inherentes al Código de Procedimiento Civil en cuanto tiene que ver al juicio de partición. ¿Por qué? Porque es un procedimiento sumamente obsoleto, segundo, anacrónico, tercero, no va de la mano de la Constitución de la República, cuarto, es un procedimiento no a través de la vía sumaria o sumarísimo o verbal sumaria, sino a través de un juicio ordinario, cuarto, porque hay etapas o hay espacios para que los abogados de mala fe puedan dilatar, puedan entorpecer este tipo de procesos en desmedro no sólo, insisto, de la Administración de Justicia, de su personal, de los recursos económicos, sino de las partes interesadas de aquellos condóminos, de aquellos copropietarios que lo que quieren es saber qué les corresponde a cada uno, si hay una casa, si hay un terreno, si hay un edificio, saber qué apartamentos le corresponde al uno, qué espacio de superficie de terreno le corresponde al otro, evitar que inclusive algunos de esos condóminos que están en posesión de esos bienes inmuebles argumenten que ha operado la prescripción adquisitiva extraordinaria del derecho de dominio porque ha transcurrido más de los 15 años. Obviamente que esto no es pertinente, ¿por qué? Porque para ello se requiere pedir la posesión pacífica, tranquila e ininterrumpida con ánimo de señor y dueño, pero de cosa ajena, no de cosa propia de uno, sin embargo algunos abogados o algunos actores actúan de mala fe y lo que hacen es entorpecer en este tipo de procesos. Por ello yo aspiro y espero recibir propuestas, sugerencias con la finalidad de que podamos enriquecer este informe y dotarle a los jueces herramientas a través de procesos más dinámicos, más ágiles y más seguros. Muchísimas gracias señor presidente.